Hola como está yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Gran Terra gente Y en este caso vamos a ir con un mazo que ya estaréis cansados de que lo vaya haciendo adelantos Y que lo vaya comentando tanto en vídeos anteriores como en los directos Y no es otro que el Brown Vladimir Debo decir que al final le he metido muy pocos cambios de aquel mazo que hice en uno de los últimos directos Creo que he cambiado dos cartas si acaso, o sea que básicamente los que estuvieseis en el directo ya sabéis como va a funcionar Y además he tenido mucha suerte mientras estaba leveando Noxus porque en las cartas épicas me ha salido Vladimir dos veces O sea que OMG, por lo tanto he podido adelantar un poquito al final la creación de este mazo y la primera versión de él Así que sin perder más tiempo vamos a ir ya con él Primera versión del mazo porque como ya digo está abierta a modificaciones Modificaciones que iré haciendo a medida que lo vaya jugando más y vaya encontrando cuáles son sus puntos fuertes Y podemos todavía sacar más partidos de ellos así como los puntos débiles que tenemos que ir mejorando De primeras tenemos 16 cartas de Freljord, 24 de Noxus, una curva de mana que como veis está bastante enfocada al coste 2, 3, 4 Y luego tenemos algo de late pero no tenemos coste alto en la baraja realmente 28 unidades, 12 hechizos, 6 campeones Campeones que debo decir que he dejado de primeras 3 Brown y mi intención era meter 3 de Vladimir Pero como de momento no he podido conseguir la tercera copia he dejado un Darius Darius que no quiere decir que sobre en el mazo y lo he metido de relleno Muchas veces me dejáis en comentarios cosas en plan Yugo no has podido meter esto pero si pudieses meterlo Vamos a ver Realmente el mazo puede funcionar muy bien con 3 Vladimir o puede funcionar muy bien con 2 Vladimir y 1 Darius ¿Por qué? Porque también lo he querido enfocar a bonificaciones, potenciadores y abrumar Por lo tanto todos estos potenciadores que van a hacer que con abrumar peguemos directamente al nexo Así como el daño que ya llevamos directamente al nexo Pues por ejemplo por parte de la discípula carmesí que si sobreviene al daño hace 2 directo al nexo enemigo Así como el propio Vladimir que cuando atacamos por cada otro aliado que ataca junto a él también inflige 1 de daño al nexo Pues todo esto hace que Darius lo tenga relativamente fácil para que cuando lo metamos en tablero aparezca mejorado O incluso que lo bajemos como 6-5 y en mitad del combate con ese daño directo que hagamos al nexo Con las cartitas que ya he mencionado así como otras unidades con abrumar pues se convierta y podamos rematar al enemigo Por lo tanto decir que no es mejor o es peor con 3 Vladimir o 2 Vladimir y 1 Darius ¿Vale? Es diferente Cosas que he modificado de aquella primera versión que hice en el directo de Twitch ¿Vale? Pues simplemente he metido a Tarkaz, el Sin Tribu ¿Vale? Que cuando atacamos inflige 1 de daño a todas las unidades en combate tanto enemigas como aliadas Esto nos va a permitir jugar bastante con modificaciones en el ataque de nuestras unidades o con daño directo al nexo ¿Vale? Porque este daño que hacen las unidades se resuelve antes de que se resuelvan los daños de combate Por lo tanto, por ejemplo, si estamos pegando, que se yo gente, con discípulas carmes ¿Vale? Y estamos pegando por ejemplo con 2, reciben ese puntito de daño, hacemos 4 de daño directo al nexo Que podemos utilizar en nuestro beneficio para buscar Lethal Lo mismo con la saqueadora, podemos estar pegando con este 0-3 que sabemos que va a recibir 1 de daño en combate Y se va a convertir entonces en un 3-2 Lo mismo con el conservador, podemos atacar con él, va a recibir ese puntito de daño Y luego aunque nos lo traden en combate, ya sabemos que con ese puntito ha sobrevivido Por lo tanto, ya nos va a subir una unidad carmesí a la mano Lo mismo con Estefen, que gana también el más 3 más 0 Lo mismo con la maletriz, que también gana más 3 más 0 y abrumar Por lo tanto, muy interesante gente, Tarkazels y Tribu, yo creo, en esta baraja Y otro de los cambios que he hecho con la baraja que cree en el directo Pues es que he quitado al final las dos guillotinas Porque realmente no busco tanto matar unidades con hechizos, por así decirlo, directamente desde la mano Sino tradear ya en el propio tablero Porque tenemos un tablero fuerte como para poder buscar los trades a nuestro antojo Entonces he metido esta ráfaga de coste 4 que otorga más 0 más 3 a 2 aliados De forma permanente gente, no se puede countear porque es ráfaga, obviamente Y esto es muy útil en el mazo y lo vamos a poder utilizar de muchas maneras O bien dando resistencia adicional a unidades como puede ser la maletriz Como puede ser Vladimir, que cuando se mejora tenemos esa regeneración Por lo tanto vamos a tener ese sustain, esa curación permanente En una unidad que va a tener bastante resistencia y va a ser difícil de matar O potenciando pues unidades como la saqueadora y Steffen, vale, que cuanta más resistencia, más vida tengan Pues más veces van a poder recibir daño, por lo tanto más van a poder aumentar su ataque Y lo mismo con la discípula carmesí, vale, cuanta más vida tenga, más puntitos de daño va a poder ir recibiendo Por lo tanto más daño va a poder hacer directamente al nexo Es decir, en general tiene muy buena sinergia con la gran mayoría de las cartas de la baraja Para sacar efectos beneficiosos o simplemente tradear en nuestro beneficio en combate Por lo demás se ha quedado todo igual, para el que no conozca la baraja no la haya visto en el directo Un repaso rapidito, tenemos filo de cuchilla que es veloz, coste 1, hace 1 de daño a cualquier unidad o estructura Pues bien gente, como ya he comentado es una baraja basada en potenciar nuestras unidades recibiendo daño Y que sobrevivan a este, pues para hacer un puntito y sacar 3 de daño adicional en el ataque de alguna de nuestras unidades O hacer daño directo al nexo o simplemente para matar alguna unidad enemiga o hacer un puntito de daño al nexo O sea, es que es una carta muy flexible, muy versátil, saqueadora 0-3 cuando recibe daño Más 3 más 0, coste 1, aristócrata, inflige 1 de daño a un aliado y le otorga más 2 más 0 Pues con esto por ejemplo, si le hacemos un puntito de daño a nuestro 0-3, le da más 2 más 0 Por lo tanto se convertiría en un 2-2, pero es que encima recibe más 3 más 0 esta unidad cuando sobreviva el daño Por lo tanto convertiríamos ese turno 1 que teníamos en un 5-2 y en nuestro segundo turno bajaríamos un 2-2 adicional Discipula carmesí, pues como ya he comentado tiene muy buena sinergia en el mazo Daño directo al nexo, si nos enfrentamos a un enemigo que tiene un tablero muy fuerte, pues muy interesante En lugar de intentar ganar, tradeando en mesa, hacer ese daño directo al nexo entre la discípula y las unidades de abrumar Loto mortal inflige 1 de daño a todas las unidades en combate No hace falta decir que esto es muy útil en el mazo, podemos potenciar todas nuestras unidades Podemos rascar puntitos de daño directo al nexo, podemos obviamente limpiar unidades del enemigo Y si tiramos 2 de ellas, hace 2 de daño a todas las unidades en combate Por lo tanto, si estamos por lo que sea sobrepasados en tablero, se convierte en una avalancha pero velor Tirando 2 copias de esta carta haríamos 2 de daño a todas las unidades que nos estén atacando Así que no solamente para potenciar nuestras propias unidades, sino también para defendernos Me mola bastante, transfusión es una ráfaga, coste 2, inflige 1 de daño a un aliado Ya sabemos que este mazo funciona haciendo daño a nuestros aliados Y le da más 2 más 2 a otro esta ronda Por lo tanto, una vez más, podemos buscar ese beneficio de hacer un puntito de daño a una unidad nuestra O bien para que se potencie, o bien para que haga daño directo al nexo Y encima estamos potenciando otra unidad, o para que haga daño adicional, o para que traden combate Brown, pues obviamente, una unidad que se mejora cuando sobrevive al daño Pues qué mejor, ¿no? que meter en este mazo Tenemos montones de cartas en el mazo que van a hacer daño directo a nuestras unidades Por lo tanto, Brown es un mushav y encima, gente, pues tenemos contendiente para los tradeos Muy importante Conservador carmesí, por 3, un 3, 2, cuando sobrevive al daño Se crea una unidad carmesí aleatoria en la mano ¿Vale? Unidades carmesí, pues simplemente tenemos que poner aquí carme Buscamos, y estas son las unidades, ¿vale? que nos puede crear en la mano Pues es decir, cualquiera de las que ya llevamos dentro del propio mazo Por lo tanto, muy buena sinergia Al tener solo 2 de vida, lo más normal es que sobreviva al daño una única vez Y después muera, pero ya no sube una unidad a la mano Por lo tanto, muy útil, gente Fortaleza, muy importante para darle a abrumar, ¿vale? En forma de ráfaga, por coste 3 más 3 más 0 Con ese abrumar, a un aliado hasta el final de ronda Buscando ese daño directo al nexo, ¿vale? Para que no se puedan proteger de él Estefan, que ya lo habíamos comentado Es parecida a nuestra unidad de primer turno Pero es un turno 3, es un 2-4 Y también gana más 3 más 0 Ten coraje, evidentemente Una ráfaga, coste 3 Me hubiese gustado meter 3 Pero tenía que dejarme algo fuera Así que al final he dejado solo 2 copias Tenemos en cuenta que si no nos están haciendo demasiado daño a brown Pues las copias adicionales que vayamos robando de brown Se convierten en ten coraje Por lo tanto, al final he dejado solo 2 copias Nos da ese más 3 más 3 A un aliado herido Pues lo he comentado O bien para tener un brown tocho y que vaya tradeando O bien para darle más vida a cualquiera de nuestras unidades Que tienen beneficios cuando van recibiendo puntitos de daño O simplemente para tradear en combate Muy útil, gente La promesa, como ya había comentado Pues para tener tradeos en nuestro beneficio Cuando estamos en combate O simplemente para alargar la vida de nuestras unidades Que tienen potenciadores o habilidades cuando van recibiendo daño Evocador carmesí Por 4, un 5-5 Cuando le invocamos Inflige 1 de daño a todos los demás aliados Solo he metido 2 copias Porque es una carta situacional No siempre vamos a querer que haga 1 de daño a todas nuestras unidades En más de una ocasión nuestras unidades puede que las tengamos 2-1 O 3-1 Por tanto, jugar esto nos las podría matar Pero bueno, para eso también llevamos el ten coraje y la promesa ¿Vale? Para poder jugar las dos cosas en conjunto Y que así no nos quedemos sin mesa Por lo demás, si nuestras unidades están frescas ¿Vale? Y tienen bastante vida todavía No han recibido daño Muy útil Porque cuando la jugamos Vamos a tener esos potenciadores de ataque Así como daño directo al nexo enemigo Simplemente por ponerlo en juego Si tenemos 2 discípulas carmesí Simplemente por bajarlo Le haremos un puntito de daño a cada uno Y 4 al nexo enemigo Asesora trifariana Otra carta que también me da rabia haber metido solamente 2 copias Roba 1 por cada aliado Con 5 o más de poder que tengas Cosa que va a ser relativamente sencilla Ya que muchas de las unidades que tenemos potencian su ataque Tarkaz que ya lo había comentado como funciona Muy útil Por 5 1, 5, 8 Podemos utilizar ese puntito de daño Que hace a todas las unidades en combate Cuando ataca para nuestro beneficio Vladimir Se mejora cuando 6 o más aliados han sobrevivido al daño Que es el objetivo ¿Vale? Que es el punto clave del mazo Por lo tanto va a ser muy fácil que se mejore Además hace daño directo al nexo por cada aliado que ataca a su lado Y cuando es mejorado se convierte en un 6-6 con regeneración Darius como una de las unidades que tenemos con Abrumar Para rematar el nexo enemigo Y la madetriz también de coste 6 al igual que Darius Como otra de las unidades para rematar a nuestro enemigo con Abrumar Cuando sobrevive al daño consigue más 3 más 0 Por lo demás quiero insistir en que es la primera versión que he hecho del mazo A medida que vayamos jugando más partidas clasificatorias con ella Iré metiendo cambios Y actualizando la baraja pues en esos puntos que considere que tenemos que retocar Dicho esto gente no me quiero enrollar nada más Y vamos con unas partiditas clasificatorias Go Bueno gente vamos con la primera partida clasificatoria Con este mazo Con Brown Vladimir Darius Damage total Hostia y nos encontramos justo en la Nibia que subía hace un par de días Tiene toda la pinta de ser el De clonar a Nibias tío Bueno No se como va a salir esto Porque a Nibia nos va a hacer daño a todas las unidades Y casi todas las unidades que llevo en el mazo Hacen algo cuando reciben daño No lo se tío Vamos a quedarnos solo con una My name is Jeff Stephen bueno Vale vamos a bajar esto No tío traes típula Necesitaba la otra para darle ya más 5 Más 5 más 0 De primera ronda Le hubiésemos hecho 1 de daño Y se hubiese puesto 5-2 Vamos a pegar ahí con a 0-3 Vamos a meter a Brown La verdad es que si lleva el mazo de la Nibia va a ser relativamente lento Así que no me interesa meter a Brown Me interesa meter el máximo daño posible Hostia ni perecedero LOL Vale pues esta es otra de las versiones que estuve comentando que hay con la Nibia El pobre no va a poder pegar yo creo Vamos a bajar esto Haremos lo necesario por sobrevivir En serio Vamos a parar con esta La siguiente se... Podremos parar con este Lo único que tengo que tener cuidado es no quedarme a puntito de avalancha Es más, me puede meter un festín ahí Oh, se lo mata Vale Ojito que lo va a dejar 3-3 Vamos ahora 4 de mana Vamos a ver gente Haríamos 2, 4, 8, 10 16 Luego tenemos uno de daño directo al Nexo Vamos a meter esto Te enseñaré de lo que soy capaz Eso no puede bloquear Que el invierno te lleve Vale, un arquero Esto cambia las cosas Esto cambia las cosas Porque vamos a retrasar un turno Todo De momento con una avalancha no me limpia Y con 2 sí Va a tener justo 8 Así que podría tirar 2 avalanchas Podría llegar a matarme esto Con un festín Vale Basta de pantomimas Esto pasará a la historia Vale, 5-1 A este no le puedo jugar Tío Porque me lo mato Entonces tendríamos que meter Más 0, más 3 Aquí Yo creo que al murete ¿Murete o una de las de daño directo? No sé, no sé Voy a meter a Brown Ocho No tiene ruina Pero en la próxima sí O sea que Hay que hacerlo esto ya Avalancha Doble No No me encanta Vale, un arquero Pasamos aquí Ok Ok Todas las unidades en combate Con uno nos cogeríamos al arquero Otro nos bloquearía seguramente Uno de los 2-3 No quiero bajar más Ni quiero darle pie a que pueda jugar Porque nos puede hacer una ruina Vamos a ver si bloquea con algo más Espero que sí Espero que bloquee con un A un 2-3 Si buscan pelea ¿En serio? Vamos a ver Se quedaría 7 Porque hacíamos ahí uno más Teníamos 11 Realmente tiene muchísima mano Y yo no Así que Por si tuviese una ruina Que tiene 9 de mana Imagino que tendrá una ruina La va a jugar Necesito quedarme con algo en mano Eh, vale Volvemos a inflar aquí Volvemos a inflar aquí Matamos un arquero Eh, tío No ha cambiado nada O sea No entiendo What? Ok Creo que se ha hecho todo el lío Sinceramente, eh Vale Vale Una lanza Es un demasiado problema What the fuck Eh Pasamos No decía nada De las ruinas Una transfusión Si tuviese una lanza Podemos hacer uno de daño por aquí Y darle más 2 Ahora O sea Que no hay mucho problema Ruina no tiene Porque tiene 8 de mana Vamos a ver Si tuviese una lanza Una avalancha Una avalancha también Ojo Vale Vamos a salvar Obviamente a Brown Y le vamos a meter 2 de daño al Nexo Tenemos aquí 1 de daño Damos aquí Más 2 2 al Nexo Y en principio Puede ser que tenga otra avalancha Eso ya sería más jodido Una bienvenida Una arquero Vale Tenemos hoy 10 Brown Ese que no puede bloquear Vamos a pegar de primeras Que es algo que tenga una venganza O otros vientos O otros vientos Cierto Puede tener otros vientos O una garra Vale, se va a quedar a 8 Esto se nos queda 9 9 Puedes meter uno de daño Con el evocador Pero me interesa Bajarlo con el conservador Primero Una vez más No me fío de las ruinas Ya está llegando Iluminación Así que vamos a esperar Me voy a quedar con una unidad En mano Siempre que pueda Vale Más 3 Más 3 Bien Vamos a dejar que pasen 3 Podría limpiar con esto La verdad Pero prefiero tener uno de daño allí Seguramente aquí me tira un festín Una lanza Pero bueno Tenemos El más 3 Si me tira un hechizo ahora Se dio el festín Para hacerme primero el daño Y luego pegarme de 4 Vale Por lo tanto No le podemos dar El más 3 Más 3 Vale Volvemos a tener otro brown Mejorado No puede tirar ruina Sí que puede tener una venganza Siete manás No se me puede sacar Vamos a meter esto aquí No sé tío Uno de daño Podríamos hacer 2 Vamos a pegar con esto Nos vamos a coger al arquero Vamos a coger al arquero Si yo creo que al enguille almas En último puesto Vamos a bajar esto Porque ahí podemos hacernos uno de daño Para hacerle 2 más Mejor que el puntito de daño directo Vale Ahora vamos a pegar con esto Pegamos con esto Pegamos con esto Y esto aquí al final Nos va a bloquear seguramente Pues no sé tío El 2-3 supongo Aquí el problema sería Que tenga garras Si tiene garras Vale, pero Ahí muere Tiene que tener alguna garras Para matarme algo ¿Ele? Pues GG No ha sido tan complicado Al final Una partida muy No sé Normalita tío Bueno venga Vamos a darle cañita al mazo A ver si animamos esto un poco Zed Lucian Vale A ver si tenemos una partida Que podamos hacer bastante daño Choco este alto tío Me ha salido aquí en la mano No me desagrada tener a Vladimir Pero nos vamos a quitar estos dos Darius realmente no es necesario Si que podríamos comear con el daño Directo al Nexo Pero no tenemos nada de Erly Este va a llevar bastante Erly Elusivos Zed Lucian ¿Esto está por quitarme a Vladimir? Bueno venga A ver si sacamos dos unidades De coste bajo Y luego robamos alguna más Vamos a quedarnos con Vladimir Bueno Tenemos nuestro turno uno Metemos algo en mesa Vale En nombre de la comandante Vale Un balón abrumar Nos van a entrar ahí Eh Tres No hay lugar para la duda Vale Vale Realmente Este Lucian Tío Coste dos Me jode bastante la vida Como me podía joder una arañita También De edad que tres Vamos a bajar Los dos campeones Con ataque rápido Ha salido de mano inicial Hostia Tenía que haber pegado Con la discípula Loco Qué empanamiento Porque no hubiese parado Con Zed He dejado ahí Dos puntitos de daño Sin hacerle Vale Vale Por supuesto Esto vamos a parar aquí Vamos a parar esto aquí Vamos a parar esto aquí Eh Vamos a meter esta ráfaga Es más tío Que estoy haciendo con mi vida Es la hora del aperitivo Quiero quitar a Lucian O me quiero quitar Sí Vamos a quitarlo Nos pega el primero Sobrevive al daño Vale Así se Puede tener barrera También Puede tener un espalda Con espalda Más uno Más uno Tiene otro más Vale Dos puntitos al nexo Por a Lucian Realmente worth Todos los campeones muertos ¿No? Poyete Otro Lucian Nice Vamos a ver O bloquea Primero Vale Vale No bloquea Así que podemos hacer Uno de daño A todo Así que vamos a pasar Estoy hasta por hacer Uno de daño A Lucian Vamos a ver A Lucian Ha sido extraño ¿No? Que se quede Todo ahí A uno Es como que huele Mucho Vale Si pega Podemos limpiar Solo que tenga Counter Por supuesto Entonces tendría que improvisar Si tiene counter Pues en el turno siguiente Ya intentaremos Vale A ver La succión Se lo pega Se lo pega a Lucian Tío Que cerdúpedo Eh Vamos a meter esto Aquí Ojo 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 El purificar Hasta que punto Queremos matar a Lucian Yo creo que si Además le hacemos Dos más Al Nexo Y si no Pues creas este counter Tiene dos cartas En mano Si tuviese un counter Vale Perfecto Guardiana Tenía todo pensado Vale Vale Tenemos diez Vamos a meter esto Vamos a meter esto Si bloquea No No muere Porque mitiga el uno Vale Pues podríamos meter Abrumar No sé Ahora vemos No daño Todas las unidades En combate Esos pollos Mueren Hacemos dos Al Nexo Ah no Vale No No hacemos dos Al Nexo Tío Porque está silenciado O sea El resultado De esto Sería Y eso fuera Es verdad Esto ahora mismo Es totalmente Useless Lo han metido Un purificar Dejaríamos a Ocho Luego nos va a intentar Matar aquí Con el contendiente Vale Si sube otra unidad Esto prefiero todo Jugarlo en reacción Las ráfagas Otra más Tío El bucle De las unidades 3-3 Ahora haríamos Tres Al Nexo Aquí Dos de daño Al Nexo Enemigo Sacaríamos Con Regen Más uno Más uno Más uno a todo Loco Si tiene suerte Que la ha tenido Vale Dos de daño Al Nexo Enemigo Esto lo quiero guardar Para después Tengo que pegar Con Vladimir Y hacer daño Directo al Nexo Esto puede hacer dos Si sobrevive Claro Entonces tendría Que gastar allí El más dos Más dos Es más Le podría hacer Un punto Le podría hacer Cuatro puntos Directo al Nexo Vamos a ver Que hace Mi compañero El tema es Que se va a curar El tema es Que tiene El de robo de vida Si no tuviese El robo de vida Estaría todo Mucho más sencillo Vale Vale pues Vamos a intentar Matar ese robo de vida Quedaríamos aquí a uno Me agarra bien Me agarra bien a poder salvar esto Vamos a ver Tic tac Se acerca la hora I know Cuánta belleza Fuerza Haríamos tres Así que voy a meter a Brown Vale Todas las unidades en combate Este va a hacer dos directamente Brown aquí para que pueda matarlo Piensa bien Piensa con fuerza Es que Brown se me muere si yo sí, tío Vamos a dejar a Brown atrás Para parar Vamos a atacar con esto No daño a todo lo que hay en combate Eh... vale Vamos a dos GG Menos uno Además esa barrera le íbamos a romper con el puntito de daño que hacía Vladimir Esto tío, pues tiene bastante control Parece que no este mazo, eh Parece que es de muy suicidio Pero tiene bastante control de tablero Me está molando Probablemente lo juegue en los directos, eh Pues nada, gente Esto es lo que ha dado de sí Esta versión del mazo de Vladimir Brown La verdad que debo decir que no las tenía todas conmigo De que fuese a tener un buen desempeño en las partidas Pero bueno Dos partidas jugadas Dos victorias No ha ido mal la cosa Quiero pedir disculpas Por si me habéis visto un poquito más apagado en este vídeo Que en otras ocasiones La verdad que cuando me he puesto a grabar estaba bastante reventado Y además como ya sabéis durante las partidas Suelo alejarme el micro Por lo tanto se me oye más de fondo Y es algo que tampoco ayuda Por lo demás Me ha sorprendido gratamente el mazo, vale Si le voy haciendo alguna modificación Pues sobre todo ese Darius Que puede que saque para tener los tres Vladimir Y meter alguna unidad pequeña más Para que pueda hacer más daño directo al Nexo Pues lo iré actualizando en este vídeo, vale Así que no os preocupéis Porque si le voy haciendo modificaciones Lo podéis ver tanto en mis directos en Twitch Yugo con 3y barra baja tv Como en este vídeo, vale Que iré modificando y actualizando ese código de la baraja Por lo demás hasta aquí el vídeo de hoy Espero como siempre que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si es así no olvide dejar vuestro like Que de verdad lo agradezco un montonazo Y suscribiros al canal gente Si no estáis suscritos ya Para no perderos nada relacionado con Legends of Ranterra Ya sabéis también que tenéis que marcar la maldita campanita Porque si no, no llegan las notificaciones Y no os enteréis de cuando subo vídeo Así que si queréis estar al día y no perderos nada Os recomiendo que la marquéis Dicho todo esto gente Me despido y hasta la próxima Adiós